Mi pensamiento Mi pensamiento eres Tú Señor Porque Tú me has dado la vida Porque Tú me has dado existir Porque Tú me has dado la fuerza Me has dado amor Señor Porque Tú me has dado la vida Porque Tú me has dado el existir Porque Tú eres el Rey de Reyes Principio y fin Señor Música Por un día pienso en Ti Señor Y por la noche pienso en Ti Señor Mis alabanzas son de Ti Porque Tú me has dado la vida Porque Tú me has dado el existir Porque Tú me has dado la fuerza Me has dado amor Señor Porque Tú me has dado la vida Porque Tú me has dado el existir Porque Tú me has dado el existir Porque Tú me has dado la fuerza Porque Tú me has dado la fuerza Eres principio y fin Porque tú ¡Gracias!